Música 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 Y viene y baila, que lindo, y goza, y viene y baila, y goza, con mucho. ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ...manifestar la conformación de la reina de esta camada, Caminos Reales. Un aplauso fuerte para la reina Meli. ¡Gracias! 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 Cubanece aлег aido por que siempre esta alegría que nos caracteriza. Eres al gentleo y nuestro... Maravaleso, papelería, unos saques, echándole a casa por la cara, ellos son la camarada de payasos de mecha, sí señor. Maravaleso, papelería, unos saques, echándole a casa por la cara, ellos son la camarada de payasos, la camarada de payasos, echándole a casa por la cara, ellos son la camarada de payasos, la camarada de payasos. ¡Suscríbete! 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 Tapetes de alfombras ... mientras, si ya puedes conseguir ... ¡Gracias! ¡Aquí otra! ALFOMBRA ¡Gracias! 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 Saludos. Ah, para el chay. Saludos, chayote. Chayote. Buenas tardes, amigo. Dale viejo, te saluda tu papá desde aquí, desde Acalco, Tepicila. Estamos aquí, vamos a hacer, pilotear los carros aquí de la reina y el grupo. Cuídate, cuéntate bien. Mi nombre es Gabriel González, soy el representante de la camada Real Tepicila. Nosotros, este, iniciamos en el año de 1997. Este año cumplimos nuestro décimo aniversario. El carnaval para nosotros pues es una bonita tradición de hace tiempo que traemos desde nuestros abuelos. Entonces, pues continuamos con ella. En estos momentos, pues, somos una de las camadas, bueno, no de las mejores, pero sí de las grandes en el municipio. En el municipio se cuentan con doce camadas. Este, nosotros somos una de ellas. Y, pues, invitamos a todo nuestro, no solo de aquí del pueblo, sino de toda la zona oriente de Tlaxcala. No sé qué más sería. Este, nosotros somos la camada Real Tepicila, soy Gabriel González, soy el representante de la misma. Este, nosotros bailamos tres tipos de cuadrilla, que son danceros, este, cuatro rosas, y francesas. Este, en esta ocasión contamos con el... contamos con el... con el... con el... con el... con la participación del, este, del grupo Superauto, también así mismo con el grupo Selecto, que es el que nos toca los... este, los tres días de carnaval, y el... el mero día que es el remate, que es el carnaval. Nosotros somos, este, la camada Real Tepicila, de aquí de San José de Tlaxcala. Bueno, sí, también, este... yo soy integrante de... de esta camada Real Tepicila, aquí de San José de Tlaxcala. Eh... llevamos ya diez años participando con este nombre de esta camada. Este es el décimo aniversario. Y, pues, como ya dijo el compañero anteriormente, son, este... tres tipos de... de baile diferentes. Eh... son las francesas, lanceras, y cuatro rosas. Esos son las... los tres tipos de... cuadrilla que bailamos nosotros. Eh... en esta ocasión, nuevamente contamos con la participación del grupo Selecto, que es el que nos está, este... nos está tocando los tres días de... de las cuadrillas, y por... por supuesto, pues, ahorita que es el... el gran remate, él, este... es el que nos está amenizando. Y ya para... para concluir, nuestro gran remate de carnaval, eh... contamos con la participación del... grupo Superauto, que es, este... pues, un grupo bastante conocido, y él es el que nos viene a tocar, esta vez, en este gran remate de carnaval, para todo el público en general de San José de Tlaxcala y de todos los pueblos circunvecinos. Este es nuestro... nuestro disfraz, que consiste en el pantalón negro, la levita, eh... el gazné, eh... este... este diseño, este vestuario, viene de... de la... eh... cultura, cultura española, nosotros le llamamos la vestidura de los catrines. este es, este... nuestro vestuario, nuestra... eh... nuestra vestimenta de cada año, este es el... el gazné, en esta ocasión. En esta ocasión, este es nuestro vestuario de este año, eh... las chavas, por consiguiente, ahí tenemos a... a las chavas. con la presencia de aquí de... de nuestros bellos participantes, eh... las mujeres, siempre resaltando... con su belleza en nuestro carnaval, año tras año, este... ahora este es su atuendo de... de nuestras parejas. vamos... este es sugerto, marzo... todo el pequeño chava... conucci... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a demostrarle nuestra alegría con ese fuerte aplauso. ¡Wow! ¡Otro fuerte aplauso para que se mueva mejor! ¡Claro que sí! Para que le dé más fuerzas, para que agarre más energías y no se canse. Que todavía el recorrido no lleva ni la mitad, ¿verdad? Entonces, pues a darle el lugar con el recorrido. Vamos a despedirla todos los que estamos aquí en el centro de esta población con un fuerte aplauso. Ella tiene que continuar con este desfile, encabezando este bello desfile. Vamos, una vez más les pido un fuerte aplauso para Jamie Primera. ¡Gracias! Y sígueme bailando porque todavía te falta la mitad. A continuación, engalanando el desfile, hace su arribo a este lugar las camadas representantes del carnaval de Teacalco 2007. En primer lugar llega la camada de la sección segunda, la camada de Tepicila. Para esta camada les pido un fuerte aplauso también. Vamos a dar una pequeña remembranza de lo que ha sido durante tanto tiempo esta camada. Su año de fundación, imagínense, tiene una antigüedad de 85 años. Se dice muy fácil 85 años, pero es mucho, mucho tiempo. ¡Cuántas vidas, caramba! Bueno, pues ellos tienen ya con esta camada 85 años. Su número de integrantes, 30 integrantes, el nombre del capitán en esta ocasión. José Miguel Cervantes San Luis, su representante, Samuel Cervantes San Luis. Y ellas también traen al frente a su graciosa majestad, la reina de esta camada, la señorita Yaquemín Fernández Cervantes. Para quien también pido un fuerte aplauso. Y ellos nos deleitan con las cuadrillas francesas y las cuatro rosas. Un fuerte aplauso para esta camada. ¡Gracias! 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 La primera camada de la sección quinta es quien viene haciendo su arribo en esta ocasión. ¡Gracias! 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 Vamos a recibirlos también con un fuerte aplauso. Que se vea el entusiasmo que tiene este acaso por vivir sus principales. Vamos a darles un fuerte aplauso. Un aplauso de bienvenida también a la primera camada de la sección quinta. Esta camada tiene su fundación en el año de 1380. Actualmente cuenta con 96 integrantes formando 48 pares En nombre del capitán Javier San Luis Carcaño Nombre de los representantes Isaí Carcaño y José José Luis San Luis José Giovanni San Luis Carcaño Y nos acompaña su reina, su graciosa majestad, la señorita Inda Montiel de Gante También para quien pido un fuerte aplauso para la señorita Inda Montiel de Gante Reina de la camada primera de la sección quinta El tipo de cuadrillas que bailan son las lanceras La devoción del hombre por usar máscaras puede encontrarse ya en el antiguo Egipto o en Grecia E incluso en el teatro japonés, pero el carnaval propiamente dicho fue de Italia La que adoptó la careta, más precisamente Venecia Donde se usó no solo como vehículo de alegría Sino que sirvió para guardar el incógnito y gozar de imprudidad en venganzas y conspiraciones Aunque también facilitó romances y amoríos Vamos a despedir a la camada de la sección quinta Para ello les pido un fuerte aplauso Vamos a regalarles un fuerte aplauso Vamos a despedir a la primera camada de la sección quinta Y nos acompaña ahora bien estos pequeñitos Vean a estos niños ya también tomando en cuenta las costumbres, la cultura de nuestro pueblo Y ahora nos acompaña la camada junior del Camino Real Un fuerte aplauso Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso Por ahí, a ver a todos los presentes Háganse hacia atrás Háganse hacia atrás Permítanos seguirme el paso de los vehículos No vayamos a causar un accidente Por favorcito Yo sé que todos quieren ver Pero vamos a hacerlo con orden Esta camada tiene ya 3, 4 años de participar Se fundó O fue su inicio El año de 2004 Pero bueno ya vean También aunque es de reciente creación Ya también tienen la alegría De sus cuerdes y todo Tienen 24 parejas El nombre del capitán Es Emanuel Hernández Ponce El nombre del representante Fernando Cervantes Abigail Media Y Juan Montier Y viene con ello su reina La pequeña Guadalupe Carcaño Media Un fuerte aplauso para Guadalupe Carcaño Media Reina de la camada junior del Camino Real Y las cuadrillas que bailan Son las hombres Bien, vamos a despedir Vamos a despedir de este desfile A la camada junior del Camino Real Con un fuerte aplauso ¿Por qué? Porque ya vienen llegando ahora A la camada de adultos También de allá mismo Haciéndoles ahí una guardia A la camada del Camino Real Bien, un fuerte aplauso también Para todas estas personas Que nos ayudan Que hacen posible Que este carnaval Se viva intensamente Su fundación Es a principios de los años 70 Allá en la década de los 70 Ya hace más de 30 años Surge esta camada Para conmemorar también Carrestoletas Aquí en Teacalco Tiene 36 pares O 72 integrantes El nombre del capitán El ciudadano marino Montier Carcaño El nombre del representante Lázaro Pérez Román Huerta Y Jesús Huerta Nombre de la reina También para quien Les pido un fuerte aplauso Es la señorita Mari Carmen López Huerta Un fuerte aplauso también Para saludar A su graciosa majestad Reina de la camada Del Camino Real El tipo de cuadrillas Que baila esta camada Son las danceras Las francesas Las dobles Y las cuatro rosas Un fuerte aplauso Para todos sus integrantes La camada real La camada real De la sección cuarta Viene llegando hasta Este lugar La camada real De la sección cuarta El año de fundación Se refundó Por aquí me dicen Que se refundó Como así Como si se reinauró ¿Verdad? Bueno pues esta se refundó En el año 2000 Lo que significa Que anteriormente Ya venían participando No nos dicen aquí Con qué antigüedad Pero creemos Que esto ya venía sucediendo así Bien Fue fundada nuevamente En el año 2000 Y tienen 34 pares Como integrantes El nombre del capitán Isidro San Luis Nombre del representante Plácido San Luis Tania Carcaño Ah perdón El nombre de la reina Tania Carcaño Ramírez Un fuerte aplauso Para Tania Carcaño Ramírez Y para todos los integrantes De esta camada El tipo de cuadrilla Que bailan Es Cuatro Rosas Y las Danceras Un fuerte aplauso nuevamente Nos pusieron por aquí Una remembranza Nos llevaron en Teacalco Igual que los carnavales europeos Tienen su origen En el sitio abrigo La revisión De ahí La representación De Tonejo En la luna Bien Pues vamos a Darles Un fuerte aplauso Para despedir A la camada real De la sección cuarta Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para todos ellos Para todos ellos El año El año De su fundación 1940 Hace más de medio siglo 1940 fue el año De su fundación Su nombre Su nombre de capitán Y representante Constantino Donneria Y Arturo Contreras Bueno Lamentablemente No tengo a la mano El nombre de la reina Pero de todos modos Pequeñita Un fuerte aplauso Para su reina Que no tengo su nombre Un fuerte aplauso Vamos a dar un fuerte aplauso Para la reina De la camada De la sección tercera Que participa En el carnaval De la sección tercera De la sección tercera Que no tengo su nombre Para todos los vecinos Para todos los vecinos De bichas Y para todos los vecinos De bichas Con este Con esta Con esta Con esta De cimienta Haciendo con Un poco Y para todos De la sección tercera Con esta Insegrante En nombre De la reina La señorita Graciela Mendieta Huerta y las cuaringas que bailan las francesas, taragotas y lanceras. Un fuerte aplauso para todos los inmigrantes. Vienen haciendo su arribo a este lugar, la camada real de Tepicina. Vamos a darle un fuerte aplauso, vamos a darle la bienvenida. Todos se merecen, como es debido, vamos a hacer las tardes que también nosotros estamos contentos. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Están haciendo mención de que aquí en la camada real de Tepicina, es un reparte, entonces, vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a dar un fuerte aplauso, vamos a dar un fuerte aplauso. Y la señora de la noche, señorita Yasmín Sánchez Gómez, que es coronada por su padrino de coronación, Carmen María Acevedo García. ¿Para quién es Pino? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos los inmigrantes de ellos. ¿Quién? Un fuerte aplauso para todos los inmigrantes de la ciudad. Bien, vamos a continuar con el evento de esta tarde. Y tiene haciendo su arribo a este lugar una camada de reciente creación. Si ustedes se dan cuenta, en años anteriores el número de camadas participantes era inferior. Bueno, ahora es una más la camada nueva de la sección tercera. La sección tercera también participa con otra camada. Y en este caso es la camada nueva de la sección tercera. Su año de fundación, 2007. Número de integrantes, 64 integrantes, o 32 pares. En nombre del capitán, Rogelio Gómez Huerta. En nombre del representante, Ismael Gómez Cartano. En nombre de la señora de la señora Cédrica de las personas, la cuarta aplauso para los señores. Las dobles tiras van a los rosas. Bien, pues ya pasó la sección tercera, ahora viene haciendo su arribo y viene haciendo su presentación, también otra acabada de la sección cuarta, para quien pido un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para recibir la, ya es la última me parece, bueno pues creo que sí, un fuerte aplauso para quien viene cerrando con broche de oro este desfile, la camada de la sección cuarta. Un fuerte aplauso para todos los integrantes, un fuerte aplauso para todos los participantes de esta camada. Bien, pues de una actriz, y de otra forma, vengo con el lugar didad sealedo para vivir con elative. ¡Hasta todos los autos en el campo global, esta una increase en su marino. Y yo me voy aishí o no. Y si te daicé un golpe de mañana, el señor construyó, hizo Euronía Marquí, su nariz verde, con el vierde corporal, y me llevan que la criar. no no ¡Gracias! ¡Gracias! La última participación, el último contingente ha sido un día lleno de alegría, lleno de emoción, en donde paso a paso hemos visto cómo nos ha deleitado con el folclor, con el esplendor, todo este pueblo de Teacalco, con sus distintas camadas. No me queda más que hacerles una invitación muy cordial a todos los presentes, a todos los que nos escuchan, porque en unos instantes se va a llevar a cabo el remate de este carnaval, el remate tradicional que año con año se viene realizando. Pero frente al DIF, en la calle Chicotenca, tenemos una calle más amplia, tenemos más espacio, en donde podemos todos divertirnos sanamente. Los invitamos muy cordialmente para que participen, para que nos acompañen, para que se diviertan en ese lugar. A nombre de todos los participantes de las camadas, a nombre de sus capitanes, de sus representantes y del ayuntamiento, les damos las más sinceras gracias y les pedimos una vez más que no se vayan, que mejor, bueno, no se vayan de aquí, ¿verdad? No se vayan de Teacalco, váyanse de aquí y vámonos a la calle Chicotenca a continuar con esta festividad. Buenas tardes. Bueno, bueno, mira, el maravilloso baile de fin de estas festividades invita la camada real de Tepicila. Bueno, pues por ahí tenemos que viene quien super auto, ¿verdad? Vamos a continuar con estas festividades ya en la nochecita a asistir a este baile. Bien, pues creo que ahora sí es todo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.